A ver, un tinkercito ya, como para recordar los viejos tiempos. Mirpiqueo, mirpiqueo, me llega el nepe. ¿Cómo hacemos ahora? Este huevón, que chucha me pega este causa. Que chucha me pega según él este sonso. Según él me va a matar, ¿eh? Según él me va a matar, según él. Mentele combo, ese bontifantel bien sonso también para nosotros. Ese viseis, la cagada se cree. ¿Qué tal papi, cómo estás, saludos? En un rato le doy otra estrellita manito, ¿ya? Estoy concentrado acá porque la gente se pone malcriada, güey. ¿No es este viseis? Malcriada, ¿no? Ah, rata mid. Ya, esta voy a escuchar línea. Bien, lo mató, lo mató. Fuera, rata de mierda. Ah... Toma mierda, ¿dónde pensabas llevarte creeps? Ah, ya tienes tu botellita también, pero muy tarde pepapi. Pierdete todos esos creeps. Toma mierda, un poquiñazo por ahí. Toma, güey. Toma mierda. Estarías molestoso, el concha chucha. Uy, llora, llora. Casi se muere. Me va a matar, me va a matar. Si es que me rebota la mierda, me mata. No. Obviamente es por la visión que tiene el del puto Blood Seeker, Que peor A la mierda Se suicida todavía, que gozo Este es el primo Casi se echona Ok Ya vemos el futuro Ya Voids, dos muertes Eh, que dice It's okay, I think it is a smur Dice Jajajaja Como sabe que soy un smur? Solo concentrarte en pegar Krips Le dice al Void Ahí está ahí Tengo esta Ya está ahí What? A la mierda Tycone Vanguard Jajajaja Nuevo meta, gente Tycone Vanguard Jajajaja 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 Menos mal tengo el Yakiro Jajajaja 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 Se acancelen Ese V6 me tanquea todo Tanquee a Plapin Oh, good time, no, no, no. Ya, este lado está bien. Good fight, good fight. Este, mis hate de mierda, está aburrido. Es imbécil con su smog, ¿no? La cagada, bro. Uy, me sangró, me sangró, me sangró. Llego, 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 llego. Llego, 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 llego. Esta me ha hecho posibilidad. Traquea, traquea, mierda. No. Uy, gente, uy. Hola, concha de mares. Loco, loco, me estoy defendiendo yo el culo, güey. Loco, me tengo que defender yo el culo. ¿Cómo ves que me están haciendo esto? Carajo, esa rata de mierda esquerosa. Yo no soy un soldado. Que muere, que muere, que muere. Que muere ese, concha, que muere ese, concha. Que muere, 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 muere. Que muere, mona, mona. Te odio la concha, mermora. Todas las loras. Están pueden morir, pueden morir. Suéltate. eh? jijiiji ese anti xd me voy a un anti pobreciso no que hice? nooo compre esta porquería que se puede primero ya dale 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 porque corres? dale ese bolt y tal hay nadie mas traqueando hay nadie mas traqueando jijiijiiji nooo nooo metido de ganti nooo ya para ya basta FREEZER que bueno es que el anti mismo juega bien voy papi voy tu si a que rick smurfeada pero de gran no te metes ese bolt que rick smurfeada de gran no te metes ese bolt que rick smurfeada de gran no se ha metido aca en divino vamos a ver Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, espalda, 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 espalda. ¡Vamos! ¡Uy! Que vos eres la contra tu madre. Muere mi madre. Muere, mierda. Muere contra tu madre. Yo eres lo alquilo, huevones. Muere. Eso, mierda, mi equipo siempre está ahí. Este Antime se crea que va a farmear. Pobre Antime, lo van a reportar, lo van a reportar. Pobre Antime, esto no tiene la culpa. Checa, 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 Antime está. Oh, no, ya, predicción, mira, acá. Piensa inteligente. Tranquilos, tranquilos, eso no acaba, eso no acaba. Esta persecución acaba. Las colinas, siempre las colinas, siempre las colinas. Esa persecución nunca acabó, manos. A este lado, a ver. A la mierda, que rápido. No, 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 no. Uy, Yara, tanto me duró. Uy, Yara, me duró mucho el Vice. A la mierda, weón. No, hoy me duró demasiado mi propio Vice. La da mejora de inteligencia cuando estás jugando con este Build. Posva, rapidito Mete láser, viste O sea, puedes meter como que dos lásers En un segundo, casi literal, creo No, un segundo y medio, tampoco un segundo Un segundo y medio Muy rápido la castilla, güey No, metida de Gampi, no No, ya va, basta